Muy buenas, vamos a ver Virgo para el jueves 20 de junio. Empezamos por la salud. Bueno, la salud la verdad que inmejorable en el día de hoy. Un día luminoso en cuanto a energías, en cuanto a rendimiento de tu cuerpo, el ánimo. Vamos, inmejorable. En lo referente al dinero. En el dinero, mira, es una jornada en la que vas a poner toda tu energía, toda tu capacidad en el trabajo, en donde desempeñes tus tareas económicas. Y eso se va a notar. El rendimiento va a ser desbordante y vas a llamar la atención. Desde luego, si tienes tu propia empresa o inviertes, un día de beneficios por esta misma pasión que vas a poner. Genial. En cuanto al amor, en el amor también hay buenos sentimientos, alegría, luminosidad, belleza. Hoy es una jornada muy, muy hermosa en cuanto a los asuntos amorosos.